Pide que el camino sea largo Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues Con que placer y alegría A puertos nunca vistos antes Ten siempre a Ítaca en tu mente Llegar allí es tu destino Mas no apresures nunca el viaje Mejor que dure muchos años Y atracar viejo ya en la isla Enriquecido de cuanto ganaste en el camino Sin aguantar a que Ítaca te enriquezca Ítaca te brindó tan hermoso viaje Sin ella no habrías emprendido el camino Pero no tiene ya nada que darte Aunque la hayas pobre Ítaca no te ha engañado Así, sabio como te has vuelto Con tanta experiencia Entenderás ya Que significan las Ítacas